Oigan, aquí estamos en la práctica y se nos acabó el peroxi de 30, imagínense el estrés, entonces lo tenemos que formular porque no hay como ir a comprar otro. Lo bueno es que tengo el peroxi de 20 y el peroxi de 40 en mi armario, lo que voy a hacer es partes iguales de 20 y 40. Vengo con el 40 para comenzar, estoy trabajando una forma de ilusión 1, 1 y medio, así que tengo una copita de 40 y una copita de 20. Y eso ya me va a formular lo que es el 30. Dentro de este bol ya tengo dos copitas de decolorante como pueden ver allí y en total le puse una copita del peroxi de 30, una copita, y tuve que formular las otras dos con 20 y 40. Espero que les haya servido este tip y es así de sencillo para crear lo que es un peroxi con el arroz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!